Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a jugar Dash Mellow, un videojuego colombiano que además está participando en el duelo de creadores de Claro Gaming. Este es un videojuego pues donde, digamos que es un juego de palabras, ¿no? Dash, como de carrera, y Mellow, de más Mellow. ¿Sí? Entonces, pues básicamente la sinopsis del juego es esta, les voy a mostrar aquí un video. ¿Sí? Entonces al parecer unos niñitos estaban haciendo una fogata, abrieron la bolsa de más Mellow, iban a sacar los más Mellow. El más Mellow huyó y empezó a correr de ellos, a huir de ellos, ¿no? Y esa es la premisa, estamos huyendo de unos niños que literal pues nos quieren tragar porque somos su comida de la fogata, ¿no? Este videojuego fue desarrollado por Terium, Terium Games, se llama así. De verdad está muy bonito en cuanto a los dibujos y la musicalización, muy buena. Además, resulta que el juego tiene, pues de lo que he visto hasta el momento, tiene un modo multijugador, el cual pues lamentablemente no he podido jugar. Aquí incluso voy a ingresar al modo multijugador. Y este soy yo, al parecer más adelante vamos a poder tener la oportunidad de tener también como skins y cosas así. Este apartado no sé para qué es, este maletín que tiene. Ah, miren, un maletín de emoticonos. Puedo tener hasta 10 emoticonos, coleccionar 10 emoticonos que puedo usar aquí en mi sala de espera mientras tanto. Qué chévere, ¿no? Esto, aparte también al parecer en el modo multijugador puedo ir subiendo de nivel, ¿no? Algo así como una clasificatoria se podría decir. Pero entonces si yo le doy Search, al parecer no existe un juego en este momento disponible que pueda jugar. Y yo puedo jugar con otra persona, pero cuando quería probar este juego no pensé en eso y pues ya lo estoy grabando. No, porque también puedo crear una partida, pero no sé si alguien en este momento lo esté precisamente jugando como para que ingresara. Entonces voy a ir atrás. Tenemos el modo World, que es como el modo historia del juego. Se puede jugar, lo puede jugar una sola persona. Y se viaja a través de un maravilloso mundo coleccionando fresas y pues no dejándote atrapar, ¿no? El modo carrera infinita asumo que es como un modo en el que literal es acumulando puntos, ¿no? Dice, corre sin parar alrededor del mundo. Puedes mantener, mantenerte, no sé qué es lo que dice ahí en verdad. O sea, mejor dicho, infinito hasta que lo atrapen a uno, ¿no? Y van a colocar un nuevo modo que al parecer es, dice, Coming Soon with Boys, o sea, con voz. Una carrera de cuatro players con voz. Wow, eso sí me parece interesante. Pero bueno, o sea, el juego está muy bonito. Este juego está, como ya lo dije, participando en el duelo de creadores. Pero tiene muchas cosas, o sea, tiene muchos elementos. Tiene hasta, creo que, miren, por ejemplo, acá tiene los trofeos, estadísticas y todo. O sea, tiene estadísticas, tiene muchas cosas. O sea, lo han pensado con muchos elementos para hacer que el juego invite a la rejugabilidad y también invite como a la competitividad. Por ejemplo, acá hay una serie de puntajes que no sé si son predeterminados o estos puntajes si son reales. Pero, pues, tremendo, ¿no? Esto, aquí los High Score. También a ver qué tenemos aquí en estrellas. No sé qué es esto, pero parece que son para skins, ¿no? Ok, parece que es para skins. Por otro lado, aquí son las fresitas que acumulamos. También creo que en el modo mundo, cada 24 horas podemos coleccionar estas fresitas que vamos a recoger, ¿no? Al parecer en este mundo, llamémoslo en el mundo world, en modo historia, hay dos estrellas por recoger. Aparte hay una tienda, ¿no? El juego tiene una tienda, o sea, si es que está muy, muy bien pensado. Con todas las leyes de la ley para incluso ser un juego ya comercial, ¿no? En el que hay como moneditas y estas moneditas son las fresas, ¿no? Miren, ¿eh? Las fresas son las moneditas del mazmelo, ¿no? Entonces aquí yo puedo con las moneditas, o sea, las fresas las convierto en moneditas. Y con las moneditas, pues, asumo que puedo comprar skins, ¿no? A ver qué skins hay. Miren, por ejemplo, esta. Ah, miren, es que interesante, al parecer, es que si uno compra algunas skins puede mejorar las estadísticas de uno. Wow, miren todo. ¡Ay, está! ¡La marimunda! ¡Esta está! ¡Ay! Creo que algunas se pueden desbloquear con los premios diarios. Visitando diario el juego, cada 24 horas uno obtiene... Mr. 10, Sir Love, Lucky, Lady Sofía, Oniris, Boimer, Terry, Tommy, Johnny, Rainbow... ¡Uy, hay muchos skins! Apolo, Robly, Joy, Grinch, Dashi, que es el básico, y Mr. Christmas. Sara, Rick, Eva, Party Soul. El alma de la fiesta, pero es una marimunda. No, está muy chévere esto. A ver esto. Bueno, salgamos de acá y vamos a jugar el modo historia del juego. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Bueno, la idea es que en el juego utilizamos básicamente el tap. Es lo único que agarramos. O que usamos, perdón, es que agarramos. Lo único que usamos es el tap. Es decir, el toque con el dedo. El juego tiene algunas cositas que me llaman la atención y una de esas es que se puede pausar en plena carrera. Aparte, abajo nos sale como un minimapa, llamámoslo así, del circuito, en donde hay como unas pequeñas casitas con unos patos adentro que deben ser como unos checkpoints, asumo. Aparte, hay un contador de tiempo y creo, si no estoy mal, que mi cara está tapando los coleccionables que son las fresitas. Al parecer, en este nivel puedo coleccionar hasta 50 fresas. Vamos a ver si las podemos agarrar todas. Entonces, vamos. Entonces, tengo que ir agarrándolas. Aparte, el niño queriéndome atrapar, hay otros enemigos. Wow, al parecer las zanahorías me dan velocidad. Wow, está muy bien pensado este juego. Qué maravilla, de verdad. Miren tan chévere. Miren, sí, un checkpoint son los patitos. De verdad que está muy bien pensado. Uy, donde ese niño me alcance, ahora entiendo. A veces el niño puede usar cosas para alcanzarme y ahí es cuando lo importante es que yo agarre la zanahoria. Las zanahorias me dan velocidad y donde, y entre más me bloquee una pared o algo, entre más yo me estrelle, le doy las posibilidades al niño de que me atrape. Ay, no cogí la zanahoria, bruto. Ay, la zanahoria era la clave, pendejo. Miren, ya estoy muy cerca de que el niño me atrape. Estoy a poco de que ese niño me atrape. Araña. Me atrapó. A punto de llegar al final. Uy, no. Uy, pero cogí 47 fresitas. Y bueno, tuve una estrella, ¿no? Ahí la idea es ¿qué? ¿Repetirlo? Sí, la idea es repetir el nivel. No creo que me hayan desbloqueado el otro nivel. Para desbloquearlo tengo que llegar al final. Ah, qué chévere. No siempre es el mismo personaje que lo persigue a uno. En este caso es la niña científica. Miren cómo hace todas esas operaciones. Eso es como un cono. Le está sacando como el... ¿Qué le está sacando? ¿La altura a ese cono? Bueno, tap. Vamos, empecemos. Vamos, vamos, vamos. Qué buenas animaciones que tiene, les digo. Qué buenas animaciones que tiene el juego. Y la musicalización. Y los soniditos. Cuando el más melo está caminando. Hace... Hace muy bien. Bueno, trae es el niño este del... Por ejemplo, ahí llevo una buena ventaja. Pero la idea es, efectivamente, no estellarme contra objetos. Por ejemplo, están los puercoespines. Siento que los puercoespines son los más difíciles de ver. Siento que están muy ocultos. Las plantas también. Creo que en ese sentido, sí, de pronto se podría manejar, 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 mejorar un poquito los colores. La diferenciación de los colores en el juego. Porque siento que los colores, sí, a veces como que algunos elementos se camuflan con los mismos colores de otros elementos interactivos. Es que siento que algunos elementos como se camuflan mucho con el fondo en algunos aspectos. Y entonces como que suele hacerse un poquito confuso. Ya que utilizan como los mismos colores. Por ejemplo, las fresas son fáciles de identificar. Pero, por ejemplo, las plantas se ven que nacen entre las mismas estos. No sé si es intencional. Asumo que también en parte es intencional. Pero siento que dificulta un poco ver. Porque es que todo es verde. Y que la planta también sea verde. Y que no tenga al menos un color identificativo. Como algún, no sé, otro color. No sé, un rojo que le salga una boca. Y la boca, unos dientes o algo. Que sea un color diferenciador. Me gustaría. Por ejemplo, la araña. Miren la araña. La araña es morada. Es un color que combina muy bien entre un fondo verde, pienso yo. O sea, se resalta muy bien. Y se puede ver. A simple vista. ¡Ay, no! Me atrapó. Y está complicada. Mi pregunta es qué pasa si yo le doy, por ejemplo, acá, donde sale como un video. A ver, qué pasa. Bueno, esto resulta que cuando leí click al video, era publicidad. Pero al parecer la publicidad es como una forma de romper las reglas, ¿no? Porque al ver el video me dejó en el checkpoint o cerca al checkpoint. O mejor dicho, donde morí. Pararme la oportunidad de continuar. Está muy interesante esa forma de hacer también comercial el juego, ¿no? Porque después de todo, de todas formas, el esfuerzo y todo que requiere hacer un juego también implica que al menos se va a ganar de alguna forma, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención. Uy, por ejemplo, las espinas esas yo no las había visto. Esas espinas se camuflan muy bien ahí. Sí, se ven. Pero siento que... Bueno, aquí, por ejemplo, rescate a mi amigo. Entonces aquí ya obtuve las tres estrellas. Esto, bueno, asumo que si le doy acá, sigo con el siguiente nivel. Si son dos estrellas, pues son cuatro niveles. Cuatro por tres, doce. Entonces son cuatro niveles en el modo historia. Aquí el niño está imaginando comiéndose el mazmelo. Entonces vamos a darle. Bueno, aquí los puercoespines se ven mejor. Ay, ¿esas burbujitas de dónde se obtienen? ¿Esto qué es? Ah, las... Las... ¿Cómo se llama esa mata? Las... Ay, se me olvida el nombre de esa bendita mata. ¿Cómo es el nombre de esa mata? Se me olvida, se me olvida. Los arándanos. Los arándanos dan protección. Eso es muy interesante. Bueno, arándanos, ¿no? Qué rico. Ay, Dios mío. Me va a alcanzar ese niño. No, no, no. ¿Pero por qué? ¿En qué momento me golpeé o qué? No, niño, no me toques, no me toques. No, caí donde no había. Me va a alcanzar. ¡Uy! Ay, pensé que me hubiera alcanzado. Llegué apenas. Tiene cierto nivel de dificultad el juego, pero también una curva de aprendizaje muy, muy buena. Ya uno va identificando siempre quiénes son los enemigos, ¿no? En este obtuve dos estrellas. Creo que por el puntaje o por las fresitas que agarré, es que no agarré casi ninguna. Sigamos. Nivel dos. Bueno, otra vez con la niña los cálculos físicos. Incluso tiene una camisita que dice I love, I love más melos, ¿no? I love más melos. Entonces es muy interesante. Uy, esa cajita de regalo me llamó la atención. A ver. ¡Huala! ¡Ay! ¡Qué chévere! En esta me sale uno al azar y yo lo puedo elegir para, para usarlo. ¡Uy! ¡Qué chévere! ¡Ay, no! No, no, no. La he embarrado. ¿Por qué? ¿Qué agarré? Ah, al parecer algo me estrelló ahorita. Cada personaje usa algo diferente para volar, ¿no? ¡Ay, no! Esa niña sí me va a alcanzar. Esa sí me atrapó. Este nivel está difícil. Voy a hacer trampa. Voy a ver de nuevo el video para continuarlo. Donde estaba. Bueno, en momentos así agradezco la publicidad porque aquí es una buena fórmula. una buena estrategia de utilizarla porque nos ahorra reiniciar el nivel. Entonces, vamos. Vamos de nuevo. Esta vez me cambiaron fue el personaje al niño. Pero bueno, no importa. Uy, aquí sí me pareció muy difícil esquivar eso. Pensé que esas enrederas eran malas. Por ejemplo, si ven la confusión que a uno se le da. ¡Ay, Dios mío! Uy, no. Muchos enemigos. Otro checkpoint. Gracias, checkpoint. Ay, había un limoncito ahí, pero... Ah, claro. Tengo que caer y después usar en el aire saltar. Pensé que ahí me iba... ¡Finish! ¡Lo logré! Ten, niño. Oiga, de verdad que jueguito tan bonito. De verdad, de verdad, de verdad los invito a jugar el juego. Está muy... Está increíble, de verdad. Recuerden, es uno de los cinco finalistas del duelo de creadores Claro Gaming. Entonces, vale la pena. Además, es un juego móvil. O sea, todos tenemos celular y... Pues lo podemos jugar. Yo creo que todos tenemos celular y lo podemos jugar. Entonces, es solo ir a la Play Store, lo descargamos y listo, amiguitos. Bueno, este nivel tiene otros objetos que no había visto antes. Ese ladito, por ejemplo, quedará. Vamos a ver. Quedará. Es una habilidad, pero no sé qué hará. Ah, al tocar el hielo me activa... Me da alguna habilidad. ¡Ah! ¡Ay, este hijo de madre! Ah, parece que el hielo afecta a las plantas. ¡Ay, me agarró ese niñito! Bueno, y nuevamente hice uso de la publicidad para poder quedarme donde estaba. No quiero quedarme tan atrás. Así que... ¡Vamos, vamos, vamos! Yo sé que podemos llegar al otro checkpoint. No está tan lejos, amigos. Al igual yo había muerto, creo que cerca, ese checkpoint. ¡Uy! ¡Hágale, Velocity! ¡Uy! Acá sí hay hartos enemigos. ¡Ay, que me chuse con ese hijo de madre! Toqué este también. ¡Ya, ya vamos a llegar! ¡Finish, finish, finish! ¡Excelente! Dice que tú obtuviste todas las fresitas. ¿En serio? ¡Level complete! No entiendo. Ya logré todos los levels, ¿no? ¿O faltan más? Ah, ok, amigos. Ya entendí, ya entendí cómo es la cosa aquí. El juego tiene varios niveles. O sea, aquí, por ejemplo, nos muestran ocho, aunque al parecer hay nuevos niveles y algunos como... Ocultos, por decirlo así, pero si yo le doy click al primer nivel, que es este, a su vez está habido en cuatro niveles. Pero no me permiten pasar al segundo stage, por decirlo así, hasta que no tenga las doce estrellas. Entonces, imagínense, tengo que repetir el nivel dos y tener las doce estrellas, o si no, no puedo pasar al siguiente nivel. Pues, amigos míos, tiene una gran tarea porque este juego se nota que está muy bien pulido. Tiene muchos niveles y eso hace que sea jugable por bastante tiempo. Y otro aspecto que ya lo dije, el multijugador no lo puede jugar, pero si ustedes tienen un amigo con quien lo pueden jugar, ahí se facilitan un código, con un código, el que crea la sala se la facilita al otro y se unen y pueden jugar. Que debe ser una cosa maravillosa. Entonces, amigos míos, yo creo que dejaré hasta aquí. Y ya la invitación es para ustedes, vayan, pruébenlo y después, dependiendo de cuáles de los cinco juegos fue el mejor para ustedes, pues ya saben, tienen que votar en el duelo de Creadores Claro Gaming 2022. Muchas gracias, amigos, por haberme acompañado. No olviden darle like, comentar y suscribirse. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!